Se va a desterrar la corrupción del país y se va a desterrar la corrupción y la impunidad. ¡Me canso, ganso! Buenos días, señor presidente. Buenos días. Muy buenos días. Es un honor reunirme con usted. Me da mucho gusto que de nuevo nos encontremos. Es un placer reunirme con usted nuevamente. Estoy seguro que no tengo que decirle, pero que México es nuestro vecino más cercano. Nosotros, por supuesto, compartimos una frontera, pero también compartimos los valores de dignidad y de respeto. También compartimos los lazos familiares y de amistad. Y también compartimos una historia extensa, profunda y compleja. Ambos países han hecho todos los esfuerzos necesarios para construir una relación productiva. Y esta relación no podría ser más importante hoy. Nuestros países se enfrentan serios desafíos. La pandemia, siendo obvio, las repercusiones económicas de la pandemia, así como un aumento del número de migrantes que llegan a nuestra frontera común. Juntos, también debemos luchar en contra de la corrupción. Es un interés mutuo brindar alivio inmediato a los países del Triángulo del Norte y abordar las causas fundamentales de la migración. Nosotros ya hemos hablado de este tema y nosotros entendemos que mucha gente no quiere salir de sus hogares. Y cuando lo hacen, lo hacen porque están amenazados o porque no tienen oportunidades en sus hogares. Entonces, es un interés mutuo abordar algunas de estas causas fundamentales. Y debemos continuar haciendo el trabajo de manera bilateral y multilateral. Porque nuestra intención, y por supuesto es nuestro objetivo común, que vamos a hacerlo de forma común, pero de forma internacional. Para trabajar con nuestros aliados, con otros países del mundo y también para abordar las causas fundamentales del Triángulo del Norte. Y esto tenemos que hacerlo de manera integral. Trabajar con instituciones internacionales, con países de todo el mundo, el sector privado y también las organizaciones comunitarias. Y todo eso, señor presidente, creo que hay algo más que compartimos. Y es el crear, el creer, el trabajar juntos nos va a permitir avanzar y que vamos a tener, a ofrecer a nuestros pueblos un futuro esperanzador para nuestros países, para los países del Triángulo del Norte. Señor presidente, un honor, una vez más, hablar con usted y espero poder conocerle personalmente en junio. Así que ahora le doy a usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo, mucho gusto y celebro que se dé este encuentro. Espero que sea una relación permanente, constante. Creo que fue muy buena la decisión. Y nosotros agradecemos que el presidente Biden le haya comisionado, vicepresidenta, para atender el tema migratorio. Esto significa que es un tema que le importa mucho al presidente Biden porque decidió nombrarle a usted, comisionarle a usted, vicepresidenta de Estados Unidos, para atender este asunto, que es desde luego de todo nuestro interés por las relaciones políticas, históricas, de amistad, a veces de diferencias. Pero tenemos una frontera que nos une de más de tres mil kilómetros y tenemos que buscar el entendimiento, no pelearnos. Le comentaba yo en la pasada reunión que tuvimos con el presidente Biden, que cuando no eran del todo buenas las relaciones entre México y Estados Unidos, se le atribuye al presidente Porfirio Díaz la frase, según la cual se decía, tan pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahora podríamos decir, porque son mucho mejores las relaciones, podríamos decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Entonces, nos vamos a seguir entendiendo, tenemos muchas cosas en común y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar, eso es lo que puedo decirle, pueden contar con nosotros. Tenemos una propuesta específica que creo puede ser conveniente, pero lo dejaría para después de su intervención. Muchas gracias señor presidente, espero con muchas ansias hablar con usted, tenemos muchísimos detalles, así que ahora le voy a pedir a la prensa que se retira para que nosotros podamos seguir con nuestra conversación. Gracias señor presidente. Gracias señor presidente.